Revisando en productos, tenemos la venta de productos físicos, pedidos, cupones, cursos y comunidades. Como te darás cuenta, un e-book no entra en ninguna de estas posibilidades. Es por esto que para venderlo debemos hacerlo de manera diferente. Lo haremos desde un túnel de venta. Entonces vamos a pulsar túnel en la parte superior y en esta nueva ventana pulsamos crear. Vamos a llenar los datos. Le ponemos un nombre a este túnel de venta. En este caso pondremos mi e-book. Seleccionamos el objetivo que es personalizado y modificamos la moneda y guardamos. Muy bien, como pueden ver ya se ha creado nuestro túnel, así que accedemos a él. En esta ventana podemos poner las diferentes fases o etapas que deberá recorrer nuestro cliente o usuario hasta adquirir nuestro e-book. Es decir, si queremos que primero haga algún registro o primero quiere ofrecerle una versión gratuita y corta del e-book para después vender la versión ampliada. Esto dependerá de tu estrategia y lo que quieras ofrecer en este proceso. En este caso nos vamos a centrar únicamente en la venta del e-book y cómo hacerlo. Así que vamos a crear dos etapas. En la parte inferior pulsamos agregar etapa. A esta primera etapa le pondremos el nombre de pago y en tipo, en la sección de ventas, seleccionamos página de pago. Repetimos este paso con la segunda etapa. En este caso le pondremos el nombre de gracias y descarga. Aquí seleccionamos página de agradecimiento. Ahora vamos a revisar y modificar las plantillas de las páginas en donde podrán hacer la compra de nuestro e-book.